Hoy 20 de julio en el área Archivo de la Memoria, área dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy estamos conmemorando el Día Provincial de los Derechos Humanos que fue instituido por ley 5.516 del año 2006 y en el cual nosotros lo planteamos con una jornada de mucha reflexión, recordemos que este Día Provincial de los Derechos Humanos viene como acotación a lo que fueron las noches de los apagones en el departamento de Ledesma, entre Libertador, Calilegua y El Talar así que es un día de mucha reflexión, realizamos un acto emotivo donde estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia así que es un día muy importante en el cual nosotros queremos reforzar que para actuales y futuras generaciones se tenga en cuenta mucho este día en la provincia es muy importante por las fatídicas noches de los apagones y también por el ejercicio de los restantes derechos humanos Día Provincial de los Derechos Humanos, tener en cuenta lo que son la trata de personas, la violencia de género, violencia institucional, ley de salud mental todas esas cuestiones que hacen al ejercicio, al libre ejercicio de los derechos como ciudadanos para todos los jujeños es una fecha muy importante y estamos a gusto de haber desde esta Secretaría de Derecho Humano haber tenido un día y una jornada de mucha reflexión con el público en general también que se hizo presente acá al área de Archivo de la Memoria Gracias por ver el video